Presidente de la Unión Industrial de Jujuy con Nilo Carrión, justamente para hablar de esto, de la vigésimo sexta conferencia donde Jujuy va a ser sede de una manera diferente. Muy buenas noches, ¿cómo le va? A ver, ¿podría habilitarnos el audio para que lo escuchemos? Disculpen, buenas noches. Ahí está. ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, buenas tardes. Jujuy va a ser sede de una conferencia virtual, especial y a nivel nacional el próximo primero de diciembre. Sí, todos los años la Unión Industrial Argentina, de la cual nuestra Unión Industrial, la Unión Industrial de Jujuy es socia, hace todos los años una conferencia industrial, una especie de resumen del cierre de año. Este año en particular tiene una característica especial por las condiciones de pandemia. Esta va a ser la vigésimo sexta y se va a hacer en tres sedes. Va a comenzar el 30 del 11 con la sede de Buenos Aires, con la presentación. El día primero va a seguir en Jujuy. Nosotros vamos a hacer la sede regional, que se va a estar transmitiendo desde Papel Noa. Después, el día 2 va a estar en una sede en la provincia de Santa Fe y va a cerrar en la provincia de Buenos Aires el día 3 del 12. En esta oportunidad, ¿quiénes pueden estar presentes? Por supuesto, de esta manera virtual, pero ¿quiénes pueden formar parte de estas conferencias o de estos ciclos de conferencias? Esta situación tan particular que estamos viviendo, que nos ha hecho acceder a estos medios por el cual nos estamos comunicando, nos está permitiendo primero llegar de una manera amplia. Es una cual, digamos, todas las personas que pueden estar interesadas tienen acceso a través de la página de la Unión Industrial, accediendo a, digamos, a través del link de la Unión Industrial, accediendo a las 26 conferencias que tiene como denominación en este año Produciendo Argentina, cualquiera puede conectarse. En particular, en cada una de las sedes, y ahora vamos a hablar de lo que nos va a pasar acá en San Salvador de Jujuy, en realidad vamos a estar transmitiendo desde una industria que es, de alguna manera, representativa de las actividades industriales de nuestra región, y que va a ser en la fábrica de papel y cartón de papel NOA, en Río Blanco. En ese lugar vamos a tener... Perdón, sí, lo escucho. Y en este marco, ¿qué significa para el sector productivo de Jujuy ser parte activa de lo que será esta nueva agenda federal que va a llevar la producción en nuestro país? Pues es muy importante, digamos, contar lo que hacemos en Jujuy, pero además, ¿cuáles son los inconvenientes que enfrentamos como región? De esa manera, digamos, nosotros, de alguna manera, somos la ventana regional para poner en consideración de todos aquellos que estén participando, cuál es la situación de las distintas actividades vinculadas con la industria en la región. Así que esos paneles van a tener la participación de algunos especialistas en distintas áreas. En particular, aquí, de la manera presencial, se va a tocar temas relacionados con la infraestructura vinculada a la región. Y en el segundo panel, que ya no va a ser presencial, va a ser vía streaming, se va a tocar... Es importante porque queremos aprovechar para, de alguna manera, visualizar las distintas situaciones que tenemos. Vamos a ver, 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 vamos